Café, café, yo voy cantando mientras vendo mi café Café, café, bien calentito yo lo sirvo para usted Café, café, me piden uno, piden dos, me piden tres Café, café, yo voy gritando para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad de un lado a otro Y mucha gente ya conoce mi cantar Café, café, voy por las calles ofreciendo mi café Café, café, me gritan todos por ahí cuando me ven Café, café, me piden uno, piden dos, me piden tres Café, café, yo voy gritando para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad de un lado a otro Y mucha gente ya conoce mi cantar Café, 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 la, 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 la Café, 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 me piden uno, piden dos, me piden tres Café, café, yo voy gritando para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad de un lado a otro Y mucha gente ya conoce mi cantar Café, 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 voy por las calles ofreciendo mi café Café, 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 me gritan todos por ahí cuando me ven Café, café, me piden uno, piden dos, me piden tres Café, 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 yo voy gritando para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad de un lado a otro Y mucha gente ya conoce mi cantar Café, 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 la, 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 la... ¡Suscríbete al canal!